Hola, ¿qué tal amigos? Y aquí estamos en otra semana más. ¡Suelta el chisme! Mi nombre es arroba jessyrodrigú1 Y ahí me pueden seguir por arroba josseline rodrigú Vamos a comenzar entonces con estos chismes Durante este fin de semana, el periodista venezolano Luis Olavarrieta publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías pequeñas vacaciones que disfrutó en la isla de Margarita junto a la animadora Charil Chacón y un grupo de amigos Bueno, como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar Muchos usuarios en las redes sociales no solo elogiaron su cuerpo también aseguraron que esas pequeñas vacaciones el hombre se las merecía chica con tanto trabajo que ha hecho Sin embargo, una seguidora de Olavarrieta no aguantó y lo criticó por las fotografías en la playa ¿Tú puedes creer esto? La señora se burló de Luis, entre comillas, se burló porque él estaba en una playa y montando fotografías de lo más feliz Pero ahora me pregunto, ¿el hombre no puede irse de vacaciones? Los días de vacaciones al hombre le han partido la cabeza se lo han secuestrado, lo han amenazado de muerte le han llevado a la familia y el hombre no puede tomarse dos días de vacaciones De verdad que esto me parece súper injusto por el comentario de esa señora Pero lo bueno que fue, parece, aparentemente fue una sola señora porque los demás comentarios fueron más bien elogiando su cuerpo positivo Y lo peor de la señora es que la que escribió La mujer estaba en España de vacaciones con los nietos ¡Checa! ¡Papá! 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 ¡Qué cosa! De verdad que Luis no es una perita en dulce pero hay que defender las cosas y hay que decirlas tal cual como son Yo estoy de acuerdo que Luis debe tomarse sus vacaciones y además ha sido uno de los reporteros, uno de los periodistas que ha estado más metido en realidad en todo lo que está pasando en el país Ha estado en las marchas, creo que está con una red que lleva información en Venezuela a través de los medios digitales De verdad que me parece de muy mal gusto que esta señora haga estos comentarios pero por supuesto esto siempre sucede en las redes sociales Más o menos lo que dijo la señora fue esto Jessica Está muy preocupado por lo que pasa en el país Lo que le pasa a Marrero y a Guaidó, a los presos políticos Está con los enchufados sacándose fotos en tremendo restaurante comiendo a un buen plato Así estás tú, riéndote del dolor de los demás Ve a tus playas pero no le restriegues a los venezolanos que están luchando por la libertad del país Escribió la señora, ¿qué te parece? Luis también le contestó a la mujer ¿Sabes? Le contestó y le puso ¿Y tú? Vamos a ver Y tú, si puedes estar en España con tu nieta en un parque ¿Cuál es la diferencia? Muy bien hecho Luis, un aplauso para ti Un aplauso Muy buena respuesta con tus buenas salidas como siempre Pero bueno, vamos a seguir con otro chiste ¿Cuál chiste? Maluma confesó que J Balvin le parece demasiado lindo ¡Ay! Señores, bueno, no sé qué está pasando En estas cantantes y artistas de verdad se están como que confesando tanto amor Y quizás expresando tantas cosas lindas Resulta que los cantantes de reggaetón Maluma y J Balvin se tratan como hermanos Se hacen bromas y se admiran sin discusión Así lo confirmó el último encuentro que tuvieron En el clip, Juan Luis le pregunta a sus seguidores si han visto algo más precioso que su colega Juan Luis me imagino que es J Balvin No, es Maluma Es Maluma Ay Dios mío Es el nombre, ese es el nombre real de Maluma Se llama Juan Luis Yo pensé que Dios mío se metió Juan Luis Guerra también aquí Bueno, pero resulta Que es demasiado lindo Ey, precioso, vení Te dijo papito, vení pa' quererte Y entre risas le respondió Siempre papi, nunca impapi Yo no sé qué es lo que está pasando conmigo Qué impresión Así dijo J Balvin Tanto amor empalaga A mí yo no me gusta Yo siendo la novia de Maluma Yo mi amor me pongo las pilas y me pongo a ver Y pruebo cositas a ver si les gusta Ay no Entonces a ver si al hombre le gusta que lo toquen mucho Y ahí uno más o menos va tanteando si no pretina para la pila No vale Porque ya va, ya se han venido escuchando varios rumores de que Maluma Maluma Este chisme de verdad que ha traído Este sí ha traído bastante controversia Se trata de Armando Manzanero Que dice, ay no, no puedo creer que él diga esto Que a las mujeres supuestamente les encanta que las acosen No señora, sí, no estoy de acuerdo Bueno, dependiendo en qué tipo de acoso Bueno, lo que pasó fue que el cantautor mexicano Armando Manzanero generó polémica en las redes sociales Luego de la respuesta que emitió tras ser cuestionado sobre el caso en el que muchas veces deben enfrentarse algunas mujeres Sin pensarlo mucho el intérprete del tema Contigo Aprendí Sentenció A las mujeres les encanta que las acosen Bien, respuesta que indiscutiblemente fue criticada Obvio, me imagino que lo criticaron muchísimo en las redes Obvio, pero tú te imaginas, es que acoso es acoso Por donde quiera que lo... O sea, creo que él no supo cómo decir la respuesta Tenía quizás otra idea y la expresó mal ¿Será que el hombre es acosador? O fue acosador en sus tiempos muertos Él dijo, cuando hablo de acoso no hablo de agresión Hablo de que las abordan Yo no conozco ninguna mujer que le disguste que la enamoren y punto Armando Manzanero Se ha dado para dedicarse a su carrera artística Ya ahorita después de viejo decidió que va a emprender su carrera universitaria ¡Qué bonito! ¡Sombré un aplauso! ¡Bravo! Bueno, y la siguiente noticia es de una persona que a nadie le agrada ¿Por qué? Porque este Winston Vallenilla quiere sacar de las drogas a Franklin Birgüez Ay, Dios mío Bueno, un cuento de nunca acabar El actor venezolano y presidente de TV Winston Vallenilla se fue a su Instagram Para cantárselas nuevamente a Franklin Birgüez Y le prometió sacarlo de las drogas Quiero llamar a Franklin Birgüez Lo hemos visto por las redes ¡Aló! ¡Franklin! ¡Saludo! ¡Winston Vallenilla! ¿Qué es lo que te ha pasado, pa' vos? ¡Eh! ¡No te pongas así! ¡Winston Vallenilla! ¡Saludo! No, pero cálmate, cálmate Tienes problemas mentales, Franklin Debes dejar los narcóticos Eso te está dañando la mente, hermano Tienes problemas Puro vecino grosería Puras cosas valurdas La patria de Bolívar se respeta El pueblo venezolano es un pueblo victorioso Que tú seas un prepago de patria Eres un mal ejemplo para la humanidad Dile no a las drogas Dile no a las drogas No hables mal de Venezuela El nombre de Venezuela te queda grande en tus labios Sí, señor Así como lo escuchan El hombre escribió Aquí prometo llevarte a la misión negra hipólita Para sacarte de las drogas Y tu reincorporación a la sociedad Debes, yo creo que esto no tiene comentarios A este sí tienen que mandarle el mensaje Que le mandaron al hijo de la barrieta Exactamente, a este sí Un hombre que vive en una casota, con piscina, con luz, comiendo Y tan descarado Que monta las noticias Comiendo con sus hijos y su esposa Que ellos no tienen nada que ver Bueno, los hijos Porque la esposa también O sea, no la soporto Yo creo que yo la veo y le digo Marlene Trimardi Y ahí le digo Octavito ¿Sabes qué es Octavito? No, ¿qué es Octavito? Ocho veces Lo mínimo que se merece Que yo creo que es un cachetón Procantale Como un coquito, una cosa De verdad que Winton Ya, yo tengo mucha rabia y no me voy a caer No, hay que expresar el odio que tenemos por nuestras redes sociales No tengo odio, no tengo odio Es impotencia Es el sentir venezolano Es el dolor de todos los venezolanos Que se ven reflejados en nosotros A pesar que no estamos en el país Señores, nosotros sentimos Y esas cosas nos dan impotencia absoluta Esto me puso mal ¿Cuál es la siguiente? Vamos a respirar Seguimos con la próxima noticia Con el próximo chisme Y resulta que la animadora puertorriqueña Adamaris López Ha sido blanco de críticas Por publicar un video En el que aparece quitándose la vejez De verdad que la gente es O sea, uno no se puede hacer un retoquito O sea, las mujeres no se pueden hacer nada Porque entonces las redes sociales Es que de verdad aprovechan como para salir Esa cosa que tiene por dentro de frustración Y lo demuestran a través de las pobres muchachas Que ella trabaja en televisión Es una chica que obviamente no es vieja Pero todos queremos hacernos nuestros retoques Y vernos mucho mejor Claro, tenemos que pensar No es que es de jóvenes Para cuando uno llega viejito No se note Que es la edad que tiene Pero bueno, pese a que López Es una de las presentadoras más queridas Por el público en el mundo Por su sencillez y carisma Sus seguidores no se aguantaron Y le enviaron un sinfín de insultos Por no estar en la edad Para realizarse este tipo de tratamientos Porque es que tiene de malo Que la mujer se haga un tratamiento Que se quiera ver más linda Bueno, uno de los comentarios fueron horribles Por ejemplo Quierete a Damari Ponzi te dejó Y te engañó por ser feita por dentro De verdad En serio Es que yo quisiera saber al usuario Para bloquearlo Para reportarlo ¿Cómo le vas a decir eso? Una mujer que vivió cáncer Sufrió por el hombre El hombre estuvo con ella Pero la dejó Otro de los comentarios A Damari Estás muy joven Para caer en esas locuras Pero Dios mío Que locura La mujer que se quitó la cara Y se puso otra Todo el mundo necesita Tenerse un tratamiento Protegerse Estar linda Cuidarse la cara Cuidarse la piel Mire, yo les voy a decir algo La gente está muy confundida Con lo que significa el Botox El Botox Es aconsejable Aplicarlo a partir de los 25 años ¿Por qué? El Botox No es una sustancia Que te va a inflamar Señora No sean brutos El Botox Lo que hace Es paralizarte el músculo Para que la arruga No se pronuncie Y es ideal tenerlo A partir de los 25 años Porque llegas a los 40 45, 50, 60 años Y no se te arruga la piel No se te hace el entrecejo No te das las rayitas Que parecen un acordeón En la frente Yo mañana voy a ponerme votos Siga adelante Hermano Usted está en la televisión Y tiene que verse siempre bella Seguimos con otro chisme Estamos hablando Del revuelo Que causa El video del Papa Francisco Negándose A que le besen Su anillo Posterior A una misa celebrada En Italia Eso es muy fuerte Todos Este video se hizo viral Todos tuvimos la oportunidad De verlo El que no lo haya visto Puede buscarlo Porque está en las redes sociales Dando vueltas Y por aquí vamos a poner Para que ustedes vean un poco Soy católica Yo también soy católica Yo creo Asisto a la iglesia Pero esto me parece De lo último Pero como vas a hacer Ese desplante Toda esa gente Que quedó arrodillada Eso parecía un chiste Del chavo O sea Le daba la chiripiorca A la gente Le quitaba las manos Y la gente quedaba Y los engañaba Lo peor es que los engañaba La gente quedaba Como con la chiripiorca La gente se quedaba Ahí como que Ay que hago Dios mío Sabía el Papa Que lo estaban grabando Sabía la controversia Que hay con la iglesia Con el Vaticano Lo que se está generando Que supuestamente Hay un dinero depositado Del país En el Vaticano De varios funcionarios Grandes Donde son más de 22 millones De dólares Según informaciones Aime Bailey Hay números de cuenta Y todo Donde están depositando El dinero En el Vaticano Se está creando Tanta controversia Donde los peligreses Por eso el hombre No se ha metido En nada Del problema de Venezuela Ahí la está Bueno el caso es que Esperamos que el padre Perdón que el padre Que el Papa Padre, Papa Para mí es lo mismo Que el Papa Tenga alguna respuesta Donde todos quedemos Convencidos Del por qué Él le retiró la mano A sus peligreses Señoras hasta aquí Llegaron los chismes Yo estoy triste Porque no me quiero oír Y me encanta hablar Hablar como una perista Yo tampoco Yo quiero seguir Quiero seguir contándole Todos los chismes Y vienen muchos más señores La semana que viene Les tendremos los mejores chismes Los que están en boga Los que están en la puerta Que a ustedes les encanta Algunos dicen que no Pero yo sé que les encanta Y ya saben Suscríbanse por nuestro canal Y síganos por nuestras cuentas personales Arroba JessyRodrigú1 Y arroba JoselinaRodrigú Nos vemos la semana que viene En Suelta el chisme Ahí dice Papa No puedo Lo voy a pelar Lo voy a pelar Y ya saben No puedo Lo voy a pelar